El día ha llegado chicos Muy buenas chicos, bienvenidos Espero que estén de verdad que muy muy bien Yo la verdad que estoy muy muy feliz Hace mucho tiempo que no grababa un video en el día Más específicamente son las 9.50 de la mañana O sea, es raro que yo esté grabando videos tan temprano chicos Pero bueno, como les decía chicos Por fin, el día tan inspirado para muchos ha llegado ¿Y a qué me refiero? Pues... Atención Si chicos, por fin después de... Creo que como dos meses que lo anuncié Voy a hacer el video de el GTA V original Así que bueno Y bueno, ¿qué necesitamos para hacer este video chicos? Necesitamos una unidad lectora de DVD Bueno, ¿y por qué? Porque lógicamente son 7 DVDs Si no estoy mal Vamos a ver, 3, 5, 6, 6 Chicos, son 7 DVDs exactamente Aquí podrán ver esta belleza Ya les muestro más a detalle Y bueno, antes de mostrarles todo, todo esto Vamos a hacerle una pequeña modificación al computador Porque es poner a funcionar la unidad de DVD Ya que la tengo deshabilitada para poner 4 discos duros que tengo funcionando Entonces, deben un segundo chicos Pongo la unidad de DVD a funcionar Y les muestro a detalle esta belleza Vamos a ello Bueno chicos, ya hemos configurado la unidad de DVD Ya la he puesto a funcionar en este momento Si le doy por aquí a expulsar Pues se supone que la debe de arrojar Vamos a mirar Ahí está chicos, bien Quiere decir que se ha funcionado Se ha hecho bien la configuración Y bueno Entonces, ¿qué es lo siguiente? Voy a mostrarles detalladamente Como es el GTA V original para PC Vamos a destaparlo Bueno, antes de destaparlo Vamos a dar la vuelta Por aquí tenemos a Trevor Por aquí tenemos también nuevamente X-Segar Antifauto 5 El símbolo de Rockstar Vamos a destaparlo chicos No conozco muy bien esta saga Pero pues muchos sí la conocerán Muchos me dejarán en los comentarios Como son los nombres de estos personajes Bueno, por aquí tenemos el CD1 Por aquí tenemos el CD2 Si no es este CD2 Vamos a quitarlo para que vean el otro Por aquí tenemos el CD3 chicos Permítanme, lo pongo derecho para que lo vean Vamos a poner el CD2 en su sitio CD4 Vamos a ver el CD5 Este es el CD3 Franklin Es decir, lo conozco un poco Por aquí también tenemos a este Es el CD6 Y abajo tenemos a este Que es ese Si no tengo ni idea El CD7 chicos Básicamente este es el GTA V original La verdad que es muy muy bonito Le agradezco mucho a Daniel Herrera Que fue el que me lo prestó Todos los créditos a él Le estaré dejando abajo de este video La descripción del canal de él Para que vayan a visitarlo Está muy muy hermoso este GTA V chicos La verdad que sí me gustaría comprarlo Pero pues creo que vale más de 100 mil pesos colombianos Que son como más de 30 dólares En este momento pues afortunadamente no tengo mucho dinero Pero bueno, vamos a esperar Que mejore la situación Vamos a ver cómo nos va Y bueno chicos No siendo más Vamos a instalarlo Voy a ir poniendo CD4CD Va a salir el instalador Entonces yo les iré mostrando Cuando voy a ir poniendo CD4CD Para no ser tan largo el video Una vez finalice La instalación Espero que no salga ningún error Para instalarlo Y vamos a jugarlo un poco Ver qué diferencia hay Este GTA V original Al pirata Al que le hice el video Y dejé un list Que por cierto creo que Tengo que volverlo a subir Ya que lo eliminaron en YouTube En Mediaphy Bueno chicos Iniciemos Bueno chicos Ya ha leído el GTA V original Vamos a ponerlo a instalar Disc 1 sale 7,95 GB O sea cada disco se supone que es de 8 GB Doble capa Debe ser cada disco O sea que el juego va a ser Pesadísimo Pesadísimo Vamos a ver dónde lo instalamos Ya que no tengo mucha Mucha memoria Vamos a seleccionar español Está español latinoamericano Español México Vamos a ponerle Aceptar Y como les digo chicos Seguimos usando CD4CD Para no ser el video tan largo Y nos vemos En un instante Y nos vemos en el video tanque 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 Que la verdad como les decía me tardé bastante Bastante si exactamente 7 CDs Fue muy demorado Pero pues espero como les digo que valga la pena Y aquí ya tenemos el GTA V Con su respectivo Launcher y bueno chicos vamos a ver Si tiene algo distinto el GTA V Original al pirateado Que uno puede sacar por internet Y bueno no siendo más chicos creo que este video Ya está alargando mucho vamos a ver que trae Este increíble GTA V Totalmente original Vamos a ello Bueno bueno chicos ya ha iniciado el GTA V Original vamos a ver que diferencias hay Esperemos a que cargue Este momento todo va normal Como el que ya tenía pirata Espero que no se tenga algo distinto la verdad Según lo que estoy viendo la versión es como que lo dudo La verdad creo que perdí el tiempo Bueno hasta el momento Así carga todo tipo de GTA Entonces pues por ahora vamos a esperar Así normalmente cargan los GTA Si no estoy mal excepto el online creo que Carga un poquitico diferente Acá nos dice loading story mode No he recordado que el GTA cargara tan lento No sorprende mi Oh chicos ya aparecemos desde un punto No sé por qué No sé por qué como les digo Permítanme pongo un trípode para jugar más tranquilo Bueno bueno chicos Lo que veo que creo que está pasando Está sucediendo Bueno podemos notar que Inicio en modo de ventana de Windows Algo que veo que ha sucedido Es que Ojalá es que subía Lo que estoy viendo Es que parece que lo instaló encima del GTA V que ya tenía O sea que el error que cometí aquí Es que debí de haberlo desinstalado No lo hice Lo que veo es que Pues si efectivamente A iniciar de la Desde donde iba O sea como les digo Creo que no hay nada distinto Exactamente En el GTA V original Básicamente lo que hice fue perder el tiempo Chicos Noto un poquitico mejor Los gráficos No sé si el pirata Los disminuirían Para optimizar los máximos En cualquier tipo de computador Noto un poco mejor Los gráficos Noto que los mandos Están mucho más Fluidos Pero como les digo Creo que exactamente lo mismo Creo que no hay ningún cambio Chicos Bueno La verdad que ha sido una decepción Pensé que iba a ser distinto Como les digo Lo único que noto diferente Es que los gráficos Un poco más fluido No sé que tenga que ver Pues porque Supuestamente como les digo He instalado el GTA V original El que tenía era pirata Creo que Esto es lo que ha pasado Y bueno chicos Yo creo que vamos a ver El video hasta por acá No hubo como tal Nada especial O sea si cierto Este es el GTA V original Que he instalado Pero como les digo No he notado ninguna diferencia A excepción de que Lo noto un poco mejor Más fluido Más fácil de manejar Pero bueno chicos Pues ha sido una aventura Que la verdad quería hacer Este juego la verdad Que es muy muy hermoso Así tipo original Como les digo En este momento de segunda Este juego vale como $100 pesos colombianos Que sea como $30 dólares No creo que lo compre Pues porque lo tengo pirata Simplemente lo pedí prestado Nuevamente muchas gracias A Daniel Herrera Creo que me lo prestó Como les digo Aquí estaré dejando En la descripción El link del canal De él Para que vayas Y se suscriban Y bueno chicos Vamos a ver el video Hasta por acá Espero que les haya gustado Por favor Sigan en sintonía Con el canal Porque vamos a Traer nuevas cosas Van a llegar nuevas cosas Al canal chicos En este momento Estamos en 2418 suscriptores Vamos a ver como nos va Y bueno chicos Voy a poder No agitar este video Y no siendo más No olviden suscribirse A apoyarme Que crean que soy yo Bastante para futuros sorteos Y muchas cosas más A no siendo más Muchas gracias Y hasta la próxima Bye bye Los quiero Chau Chau